Es Semana Santa, ¿qué hace usted con estos días? Descansa, sale de vacaciones, se reúne en familia. Nosotros vamos a enlazarnos aquí en la Ciudad de México con nuestro compañero Ricardo Vitela. Él está en la alcaldía de Iztapalapa con los cortes viales, los detalles en torno a este Viernes Santo. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Igualmente es un gusto saludarte, Cristal, a todo el auditorio. Muy buenos días en esta 180 representación de la Pasión de Cristo en la zona de Iztapalapa. Bueno, pues ya empezamos con los dispositivos de seguridad por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En este operativo van a participar más de 3 mil elementos de todos los agrupamientos metropolitanos y también de las subdirecciones, tanto de tránsito, policía auxiliar, policía bancaria e industrial, quienes están ya pendientes del resguardo de la integridad de la gente que va a venir este segundo día del 180 aniversario aquí en la zona de Iztapalapa. Este dispositivo que están viendo ahorita en la imagen, Cristal, es exactamente en el paso de la calle de la Estrella y la calzada ermita de Iztapalapa baja. Aquí es donde, pues bueno, que Jesucristo va a pasar y va a llegar hacia la zona del Cerro de la Estrella. Los cortes viales ya están hechos desde el día de ayer, pero son por horarios. Ahorita ya en la zona de Javier Rojo Gómez, el eje 5 oriente, calzada ermita de Iztapalapa, para llegar a este punto, no hay acceso ya vehicular, tómenlo en cuenta, y estos cortes van a ser a partir del Metro Universidad Autónoma Metropolitana, que se encuentra a unos cuantos metros de la zona de Javier Rojo Gómez. Para quienes vienen de la calzada de la viga del eje 3 oriente, con destino también a este punto de ermita de Iztapalapa, todavía hay paso únicamente para llegar hacia la zona del periférico, pero más tarde va a haber cortes por el paso de la procesión de la pasión de Cristo. Aquí hemos visualizado también ya dispositivos médicos, el Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas, también el gente de Iztapalapa de Protección Civil, hay también dispositivos por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con ministros públicos móviles para las personas que llegasen a dar una denuncia, bueno, pues los van a ubicar dentro de este perímetro. También déjame te comento que han llegado también algunos nazarenos ya muy temprano cargando sus cruces, poco a poco se van a ir instalando en sus lugares para poderse personificar de nazarenos y más tarde pues emprender esta caminata dentro de este circuito de la pasión de Cristo. Esto es lo que te podemos mostrar en este punto, mi estimada Cristal, vamos a estar muy pendientes nosotros en la periferia, en torno a esta 180 representación de la pasión de Cristo aquí en la alcaldía de Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México. Nosotros también estaremos muy al pendiente de lo que vaya sucediendo y gracias por este reporte, mi querido Ricardo. Seguimos al pendiente y hay que recordar nada más rápidamente que la gente que vaya a venir de visita a esta zona de Iztapalapa hay que venir con gorra, hidratados y bueno, pues con toda la disponibilidad y con toda la pasión para presenciar este Viacruz. Estamos al pendiente Cristal, regresamos con ustedes al estudio, muy buenos días. Gracias, un abrazo fuerte para ti, cuidado con los niños también. Gracias.